Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Askers. Hoy traemos al canal un nuevo vídeo de baloncesto, un nuevo vídeo con toda la resaca de la gran victoria conseguida anoche por el Barça en el gran clásico de la Euroliga contra el Real Madrid. Una victoria por 93 a 80 que deja el equipo de Sarunas, ya sí que vicius, líder en solitario de la máxima competición europea de baloncesto. Antes de ir con todo lo que dio el partido, déjame que te recuerdo lo de siempre, que si te gusta este vídeo no olvides dejar un like enorme, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y deja en los comentarios hoy qué te pareció ayer el partido, qué jugadores fueron los más destacados y en definitiva todas esas sensaciones que viviste con este Barça-Madrid. Un partido que sí que es verdad que contó con un Real Madrid más acertado en los primeros compases de partido, el Barça que no acababa de encontrar esa notación a ganasta, pero una ventaja que le duró al Madrid pues prácticamente hasta la mitad del primer cuarto. Luego el Barça fue capaz de darle la vuelta al marcador y ya se marchó al final de los primeros minutos con ventaja y luego en el segundo cuarto y en el tercero tuvo esa ventaja de 9 puntos, pudo ir un poquito más arriba en el tercer cuarto pese a que el Madrid luego pues no acabó de dar el brazo a torcer, ¿no? Madrid como siempre muy luchador y un último cuarto pues en el que más allá, ¿no? de alguna ligera reacción blanca pero que el Barça tuvo la victoria pues prácticamente controlada desde el primer cuarto. Si vamos con las claves, vamos con los nombres propios del Barça en esta victoria, pues hombre yo creo que por encima de todos hay un nombre que destaca que es el de Nikola Mirotic, un Nikola Mirotic que anoche se fue hasta los 31 puntos y 10 rebotes para 39 de valoración, una bestialidad de un Mirotic que volvió a demostrar que oye, que estos partidos contra el Real Madrid son esos partidos que él tiene señalados en el calendario, sabe que son noches grandes en las que se tiene que reivindicar y anoche volvió a no fallar. Era muy interesante ese duelo que iba a protagonizar con Gerson y Abusel, pero es que anoche prácticamente no hubo duelo. Mirotic fue muy superior pese a esa superioridad física de Abusel. Mirotic se las ingenió para meterle canastas de todos los colores, desde triples, desde jugadas así un poco más de técnica individual en lanzamientos de media distancia y la verdad que ayer Mirotic volvió a demostrar que seguramente sea el mejor jugador de Europa, ya no el mejor 4, que para mí eso lo es de largo, pero seguramente esa regularidad que está mostrando Mirotic desde que volvió de la NBA y que fichó por el Barça, pues hombre, yo creo que lo consolida y que sobre todo lo confirma como el mejor jugador de Europa. Vimos a un Mirotic muy destacado en el primer cuarto, claro, al final, oye, todos tienen que descansar, ¿no? Porque si no Mirotic iba a acabar fundido y le dio ese relevo en la anotación un Brandon Davis que anoche volvió a estar realmente bien. Estuvo perfecto en el tiro, sin errores en el lanzamiento y un Davis que yo creo que también se comió a Van Sant Poirier. La verdad que hubo una jugada, aquellas marca de la casa, no sé si la recordáis, con aquella finta de pase por la espalda que al final acaba con canasta, pero Brandon Davis volvió a responder de nuevo y creedme que es importante que en un día como el que te juegas, en el que te enfrentas contra el Real Madrid y que el Real Madrid tiene al señor Tabárez y al señor Poirier, pues que Brandon Davis sea uno de los más destacados, pues habla muy bien, ¿no? Del partido que hizo el estadounidense. Y por último, en Clave Barça, pues dejad que me quede con el que está siendo, yo creo, la sorpresa agradable en cuanto a fichaje esta temporada. Y no puede ser otro que Nicola Provitola. Anoche de nuevo ejecutor ante el Real Madrid. Yo creo que ayer la Provitola estaba picado, ¿no? Estaba motivado por el hecho de volver a jugar con su exequipo, con un Real Madrid que no lo quiso renovar, ¿no? Y era como que lo dejaron salir. Y anoche con su calma habitual, pues la Provitola volvió a completar un gran partido a nivel defensivo y también a nivel anodador. Acabó con 3 de 4 en triples, acabó también con 16 puntos y anotando esas canastas, vosotros sabéis, ¿no? Esas canastas en los momentos que el balón quema, en esos momentos en los que el Madrid, oye, parecía que se podía acercar. Yo creo que la Provitola, o sea, a veces nos puede desesperar, ¿no? De demasiado botes, él está haciendo de noche, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un jugador al que pasarle la bola en los momentos en los que el partido se complica. Y que el Barça cuente con este recurso, teniendo en cuenta las ausencias de Higgins, de Calates y de Abrines, que luego hablaremos, pues para mí es interesante que el Barça cuente con este jugador. La Provitola se está adaptando cada día mejor. Y oye, es que está siendo ahora mismo uno de los jugadores imprescindibles para Saras y uno de los jugadores importantes de este Barça de básquet. Mención también para un Dante Exum, que anoche debutó con la camiseta del Barça. Notó dos puntos en unos 13 minutos, que estuvo más o menos en pista. Yo creo que su presencia era previsible, teniendo en cuenta todo ese número de bajas que está teniendo del equipo. Sergi Martínez, si es más lejos, ayer una minutada tremenda. Y si esa especialidad de Dante Exum es la defensa, pues anoche, bueno, yo creo que todavía en adaptación. No lleva ni una semana en Barcelona, pero pudo sumar algo. Si nos vamos al lado del Real Madrid, pues bueno, un Real Madrid que seguramente anoche tuvo a Coser y a Williams Goss como jugadores más destacados. Yo hubo momentos que también estuvo bastante bien. Madrid también llegaba con bajas al partido, creo que no tan importantes como las del Barça, pero al final sin cuatro jugadores como son Tom, Kings, Randol, Falocen y Avalde, que bueno, son cuatro jugadores que en circunstancias normales estarían en la rotación de Pablo Lasso. Y ayer era un partido muy especial para dos ex azulgranas que volvían al palau, como eran Tomás Hertel y Adam Hanga. Si empezamos por el húngaro, bueno, yo creo que un poquito discreto no estuvo Hanga ayer anotando cinco puntos con malos porcentajes en el tiro. Creo que no acabó de ser importante, no acabó de ser un jugador decisivo, ¿no? Con el que en Madrid anoche pudiese soñar con la victoria. Y una vuelta de un Tomás Hertel que anoche vivió un partido complicado, ¿no? Ya os podéis imaginar el ambiente, la atmósfera del palau. Un Hertel que estuvo ayer unos 20 minutos sobre pista, que acabó el partido con 11 puntos y repartió cuatro asistencias, pero un poco como Hanga, ¿no? Quizá Hertel con más tiros intentados. Y una mala noche en el tiro de Tomás Hertel. Yo creo que también un poco la frustración, ¿no? El gestionar todo lo que estaba pasando a nivel de ambiente. Quizá alguna falta ahí en los últimos minutos de partido en los que parecía que el Real Madrid podía remontar, que yo creo que acabaron de lapidar las pocas opciones que tenía el equipo de Pablo Lasso de conseguir la remontada. Dicho esto y analizado una vez el partido, las conclusiones que podemos sacar es que, hombre, yo creo que hay que reconocer el mérito de lo que está haciendo el Barça en Euroliga. Porque este equipo en una semana ha ganado en la pista del campeón de Europa y ha ganado al Real Madrid que llegaba al palau con el mismo balance de victorias y derrotas. Les ha ganado sin canates, sin Higgins y sin abrines. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es un poco recurrente este mantra las últimas semanas, pero es que es así. Es que hay que darle muchísimo valor. Entonces, yo, hombre, yo creo que que es algo hay que tener en cuenta. Como hablábamos, como decíamos antes, elogiar el papel de Mirotic que esta temporada, yo creo que se está echando al equipo a las espaldas, se está asumiendo responsabilidades y sin miedo está haciendo un muy, muy buen baloncesto. Y por parte del Real Madrid, pues un poco lo que comentábamos al principio de temporada, ¿no? Para mí tiene mucho mérito que el Real Madrid esté a esta altura de la temporada con estos números, porque a mí la batería exterior del Real Madrid me dejaba algo frío, igual que pienso que ese juego interior que han juntado es el mejor de Europa seguramente de largo en los últimos años, cuando estén todos recuperados. Pero a mí esa batería exterior me deja algo frío, me deja con algo de dudas y es un poco lo que vimos ayer, ¿no? ¿Quién es el líder exterior del Real Madrid? ¿Es Hertel? ¿Es Coser? ¿Es Williams-Gos? ¿Es Yul? ¿Estos jugadores siendo líderes del Real Madrid te pueden dar una Euroliga? A mí me cuesta de pensar, pero aún así Pablo Lasso ha rehecho un equipo que la temporada pasada, con todas las bajas que sufrió, llegó muy debilitado a la parte final de curso y estuvo a punto de meterse en la Final Four, o sea, imaginaos el mérito que tiene. Y creo que el Real Madrid este año va a volver a estar ahí, pero le va a dar al Real Madrid para luchar en Euroliga de tú a tú, contra el Barça, contra Milán, si se recupera EFES y CSK, yo tengo algo más de dudas. Pero bueno, son cuatro bajas las que tenía ayer el equipo madridista y vamos a ver cuando tengan todo recuperado, pues cómo puede funcionar. Y ya para acabar el vídeo, anoche, detalle muy importante. Era un Barça-Madrid, presencia de jugadoras del Barça femenino. Suena una tal Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro, presente en el Palau. Jugador del fútbol sala, Ferrao, el mejor jugador del mundo, estaba en el Palau ayer. Ni un jugador del Barça de fútbol. ¿Os acordáis cuando Xavi decía que hay jugadores que parece que no entienden lo que es el Barça? En un Barça-Madrid de Euroliga con todo lo que suponía ni un solo jugador ayer en el Palau. El Barça juega el domingo en Pamplona. Os aseguro que anoche no había entreno a las 9 de la noche. Ni un solo jugador. Ahora que se nos ha ido Griezmann al Atlético, ya no va a haber ningún jugador del Barça que venga al Palau. Yo creo que todas estas cosas, cuando se apela a la unión, a la unidad, al compromiso, al tirar todos hacia adelante, creo que los futbolistas tienen que dar ejemplo en estas cosas. Y seguramente anoche tuvieran una cena de puta madre, pero en un Barça-Madrid, oye. Más hacer club que estar en el Palau apoyando al equipo de baloncesto, pues ya me diréis cómo se puede hacer. Cierro aquí el dato hater y vamos acabando el vídeo. Recordad que si os ha gustado, no olvidéis dejar un like enorme, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y antes de irnos, acordaros que esta próxima semana iniciamos nueva sección en el canal. Estad muy adentos porque estoy seguro que os va a gustar mucho. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!